Hola, un saludo a todos nuestros televidentes. Hoy estamos de estreno en Cimavisión. Bienvenidos a nuestras mañanas, el nuevo magazine de nuestro canal. Un espacio de entretenimiento, diversión, pero sobre todo de mucha participación. Soy Lidia de ASA, los había estado acompañando durante algún tiempo en el informativo Cimavisión Noticias y a partir de hoy estaré compartiendo con ustedes en este nuevo espacio. Les cuento que nuestro magazine tiene varias secciones donde estaremos hablando de la actualidad de nuestro peseta, tendremos invitados de toda la comunidad y un espacio para el aprendizaje. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales donde nos encuentran con Cimavisión o de las líneas telefónicas 632-0379 o 301-687-7447. Allí pueden dejarnos los comentarios de lo que les parezca este programa y también las sugerencias sobre las futuras emisiones. A esta hora también nos reportan Sintonía desde el Barrio La Esperanza. Un saludo muy especial a la señora Carmen y también a todos los seguidores que se han comunicado a través de nuestras redes sociales. Nos alegra su fiel Sintonía. Bueno, y por ahora les cuento que en nuestro magazine estaremos desarrollando una temática en cada misión y la que hemos escogido para hoy es muy especial. Se trata de la historia de conformación de nuestro barrio y para ello hemos invitado a tres líderes comunitarios que tienen bastante conocimiento sobre cómo se comenzó a conformar esta UPZ y hoy quieren compartir con nosotros. Saludo inicialmente a la señora Trinidad. Señora Trinidad, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Con el micrófono? Muy buenos. Buenos días. Tengo el gusto de acompañarlos acá para participar en esta recordatoria de los barrios. Bueno, muchas gracias señora Trinidad y pues nos alegra que esté con nosotros hoy acá. También tenemos a don Gustavo Fagua, también nos lo referenciaron en la comunidad. Don Gustavo, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días para todos. Para mí es una satisfacción venir a colaborar en este programa, dar a conocer nuestra historia, nuestras raíces y para que así cada uno de los televidentes conozcan la historia, sepan de dónde nació, cómo hemos vivido y también el arraigo que tenemos acá para que también comiencen a tener sus hijos, un sentido de pertenencia como lo hemos tenido nosotros. Gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Y en tercer lugar tenemos a don Manuel Pedraza. Don Manuel, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa. Nosotros hemos vivido aquí cerca de 45 años con muchos sufrimientos en transporte, tanto como en todos los servicios generales. Esperamos pues que sea de un agrado esta entrevista. Bueno, ya el programa nos pinta muy bien. Inicialmente a mí me gustaría conocer la historia de ustedes, cómo es que llegan estos pesetas. Iniciemos por usted, don Manuel. Bueno, yo llegué acá al barrio hace 45 años con el doctor José Antonio Tinoco, que fue el urbanizador, iniciando desde el kilómetro 5, 4 y medio más o menos, a construir las vías. Y luego a principiar a lotear el terreno, que no había viviendas de ninguna especie, solamente había un señor que se llamaba señor Pedraza. Era el único que había por acá. El resto de esto era solo Chusque y Frailejón. Bueno, don Manuel, pues más adelante vamos a estar desarrollando más esta historia de conformación del barrio. Por ahora, doña Trinidad, ¿por qué no nos comparte usted cómo es que llega hasta UPZ? Yo venía acompañando a una señora que tenía un lote ahí cerquita de don... El señor que acaba de morir, don Tobar. Venía a acompañarla. Compró un lotecito la mamá ahí, entonces ella me convidaba. Vivíamos pagando de rienda en una casa, éramos inquilinos. Entonces me convidaba a que viniera a acompañarla a ver el lote. Entonces subíamos caminando todo ese trayecto desde el lago, caminando hasta llegar acá, porque no había transporte. Entonces, como no había transporte, nos tocaba venirnos caminando. Llegamos acá, pero yo vine con ella varias veces. Ah, o sea, una amiga fue la que la trajo a conocer. A una amiga me trajo a conocer. Yo vine varias veces, pero era una llovedera tenaz y un frío. Bueno, pues más adelante entonces nos va a contar más de esos recuerdos. Y don Gustavo, usted cuéntenos, creo que si no estamos mal, usted nació acá. Entonces cuéntenos cómo es, quién fue su abuelo, el que vino, su papá, su mamá, cómo fue. Bueno, esto aquí se llamaba El Páramo. Se llamaba El Páramo precisamente porque era muy montañoso todo y todo el tiempo permanecía con neblina y de diario llovía mucho. Mis abuelos, José Galeano y Anatulia Galeano Triviño, él tenía, aquí más abajito, tenía la finca y mi abuela tenía, de la carretera hacia abajo, esa era la parte de ella que le había dejado la mamá, o sea, mi bisabuela. Y como se casó con el abuelo José, entonces era una sola finca. Cuando empezaron a hacer la carretera que iba para Santa Rosa y la Calera, que eso empezó más o menos desde la muerte de Gaitán, estaban empezando el trazado de la carretera, lo empezaron a pico y pala. Entonces eso se llevó siempre sus buenos años. Ellos para venir aquí se venían en burros. Era todo camino real. El abuelo sembraba cebolla y cultivaba mucho trigo, haba, y sembraban papas, alberjas y digamos esta era la despensa de la casa. Aquí en la Cien, ahí en el barrio Lucén, al frente de caballería, ahí a donde ahorita están haciendo actualmente que va a quedar el terminal del CID, todo ese territorio era de los hermanos y de la mamá y de la familia. Entonces sus abuelos fueron los que llegaron acá y usted llegó por sus abuelos. Exactamente. Ah, ok. Bueno, les cuento también a los televidentes que comienza muy bien nuestro programa. Ya presentamos un poco de cómo llegaron nuestros invitados y les cuento que también en nuestro magazine tenemos un espacio para la sección informativa. Gracias Isaac por esta información y a todos los televidentes los invito a que nos dejen los comentarios sobre este programa en nuestra fanpage de Facebook. Allí nos encuentran como Simavisión. También pueden dejarnos sus comentarios a través de la línea telefónica 632-0379 o comunicándose con nosotros al celular 301-687-7447. Continuamos con nuestros invitados en el estudio y ahora hablemos un poco de cómo era este territorio cuando ustedes llegaron. Ya me han comentado un poco que era como vereda, pero ¿qué tal Doña Trinidad? Si me cuento un poco de qué recuerdos tiene de cómo era, de cómo eran las casas, cuántas casas habían. Cuando yo venía no había sino unas poquitas ranchitos de Paroy, era todo lo que había y las familias muy, muy pobres, contaditos, contaditos se podían contar. Y yo vine varias veces y una vez la que me trajo acá la amiga que nunca construyeron, vendieron el lote, se fueron y yo vine quedando acá. Entonces me dijo un día viniendo por allí por el lado de Palos Verdes, me dijo que por qué yo tenía, yo quería comprarme un lote que por qué no lo compraba acá. Le dije, esto es muy frío, llueve mucho, las vías es terrible, entonces dije, ¿qué voy a comprar por acá? Bueno, me dijo, pues lo compra y lo deja y con el tiempo lo vende. Entonces le dije, le pregunté, ¿quién es el urbanizador? Dijo, es un José Antonio Tino. Le dije, ay, ahí sí le compro porque yo lo conozco hace años, que fui a parcelar una finca por allá en Sazaima. Bueno, entonces me dijo, si quiere lo buscamos, él está por aquí hoy. Fuimos y lo buscamos y le hablamos y me dijo que si ya había visto un lote, le dije, pues yo como he caminado por acá, que hemos caminado, he visto uno por allá, por la parte alta. Y fuimos entonces subiendo en el carro de él, pasando donde vivo, me dijo, ¿no le gusta este lote? Tiene piedra, tiene piedra para construir, que no he podido hacerlo. Y resulta que le dije, bueno, bajemos y lo miramos porque era muy tímida, yo era muy tímida, no era capaz de decir, veamos otro y nada, nada. Y compré, negociamos ese y lo pagaba a 300 pesos mensual, era toda la cuota que nos lo daba para pagar a cuotas. Y ya pues seguí viniendo. Había mucho monte, chusque, zarza, morón y guapa y así todo. Plantas de páramo. De páramo, sí. Mucha lluvia, mucho brisa, una brisa muy fría y lluvia, lluvia todo el tiempo. Eso era todo y bueno, seguimos viniendo ya juntas, veníamos. Al cabo del tiempo yo me venía a vivir acá, ella vendió su lote, se fue y ya venía a quedar yo acá. Y así estoy. Y ya fuimos completando unos pocos más familia, poco, poco, pero muy poco porque no teníamos agua, no teníamos luz. Era difícil, tocaba con velas y también cuando algunos podían llevar la luz con cuerdas viejas, parar postes de trayos del monte, parar postes, para llegar la luz a las casas se unían unas cuantas apeneas que iban llegando, iban llevando la luz, pero una luz muy tenua que no se veía nada. Era muy poco y cuando prendían por ahí los vecinos, los poquitos vecinos, prendían estufas eléctricas por ahí. Bueno, resulta que quedábamos en aire, la luz no servía para nada. Y así. Bueno, pasó el tiempo y ya fue llegando como más, el transporte era tenaz, no teníamos transporte. Para comprar un libre hueso, poroso, que era lo que uno compraba en ese tiempo, tocaba bajar abajo y la dificultad de bajar era tenaz. Sí, no se contaba con nadie. Más adelante, entonces seguimos hablando de ese tema. Don Manuel, ¿qué nos estaba contando que había llegado aquí también como el tema de la urbanización? Cuéntenos cómo estaba organizado este territorio, había barrios, cómo se organizaban por parcelas. No, acá, a ver, acá lo único que existía era acá en el barrio San Isidro y Cajagraria. Lo único, no había comunicación sino hasta acá. Bueno, nosotros entrábamos donde los señores Reyes, en un jeep, yo le manejaba el jeep al doctor Tinoco y de allá recogíamos las personas en la séptima con 82. Luego ya se ponía la cita a él con los compradores y yo le iba y le recogía a los compradores acá y los traía y a él le mostraba los lotes. Y nosotros con peinilla, ya después de que tenía, con peinilla, hacía trazos colocando, demarcando el terreno. Pero era solo Chusque y solo Rey León, prácticamente. Y aquí, pues, habitantes, como lo decía anteriormente, no habría nada sin un señor. Pedraza, que era el cuidandero que ya quedó del cuidandero de la maquinaria que él fue trayendo, poco a poco. Y así fue vendiendo, fue vendiendo, fue vendiendo terreno ya. Y ya, al final del tiempo, yo le dije que cuánto valía el terreno, un terreno para eso. Y le dije, no, si quiere, un poco de terreno de este, si me lo paga como pueda. Y le dije, no, doctor, y a veces sí le dije así. Me subí encima del carro que le manejaba y miraba para Usaquén y le dije, no, doctor, esto por aquí no se viene ni un aburrido. Le dije así. Y esos esbudeos. Y dijo, ya, la palabra de él era chatico. Dijo, no, ya va a verlo en unos días, chatico, cómo, cómo va a ser esto. Y sí, día a día, se fue viniendo de una, antes de uno, ya, resultaron cuatro vecinos. Ahí, poco a poco, haciéndolo, como dice la señora, haciendo chocitas de lata, el mismo frailejón. Y construyó, construyendo sus chocitas y la máquina, pues, yendo a, a medida que iba abriendo vías, pues, la gente se iba pasando. Don Gustavo también nos contaba al inicio que venía a ver a sus abuelos que tenían como una finca. O sea, cómo era esa vida en la finca, cómo estaban organizadas, cuántas fincas había, qué hacían en esas fincas. Bueno, cuando eso, aquí eran, eran cuatro, cuatro finqueros, digámoslo así. Que era la familia Guerrero, la familia Galeano, la familia Santiago. Y, y, y hacia el lado de, de los patios, era una sola familia que, que era, que era donde había la tienda de, de la chicha. Y era la única tienda así bien surtida que, que se conocía. Luego, después de un tiempo, de tanta lucha y todo para, para la vía, ya fueron subiendo por este lado. Entonces, hicieron la vía y ya después, ya se podía bajar las cosas, pero la bajaban en, en carros, en yuntas de bueyes. Que ya comenzó a ver como, como para sacar la laja, empezaron la explotación de la arena y muchas cosas. Luego pasó el tiempo y vinieron unas bolquetas grandorrototas de la central de mezclas que empezaron a subir los primeros carros para bajar la arena para la central de mezclas. Y ya echaron a subir uno que otro camión para subir materiales y cosas para la fábrica de cemento Samper. Entonces, aquí se vivió prácticamente, era de, de lo que se tenía en las fincas, de lo que se viniera a sembrar y se cultivara y, entonces, como era tan sano todo, pues, los abuelos venían a veces, dos veces a la semana, sembraban, ponían un par de obreros y se iban. Y aquí nadie se quitaba nada porque era muy sano todo. ¿Y qué sembraban, Gustavo? Pues, cuando eso a él le gustaba cultivar mucho la cebolla. Cultivaba maíz, haba, papa, porque como el clima era muy frío, era propicio para eso. Entonces, para la cebolla no necesitaba de, antes necesitaba, cuando había mucho verano, surquear y hacer como, como riego artificial que se humedeciera por los surcos. Pues, ya eso venía y dejaba un solo día y quitaba el agua y ya. Entonces, de ahí, después, entonces, él, él era muy ingenioso. Aquí había una greda roja, había una greda amarilla y la greda blanca. Cuando eso, entonces, esa greda, él la amasaba y la llevaba en unos cajones y la mantenía húmeda. Y cuando iban a pintar las casas, entonces le pedían, si la iban a pintar de rosado, entonces le pedían la greda roja y revolvían con el carburo y pintaban la casa por fuera y entonces quedaba de color rosado. Si era, si era blanca, entonces revolvían la greda y le echaban más, para que quedara más blanco, porque siempre el carburo tendría que quedar un poco como grisoso. Si querían que quedara un poquito oscura, entonces le echaban un poquitico de mineral negro y entonces, sí, lo combinaban y así pintaban antiguamente. La laja, él la echó a sacar de la finca y la bajaban en burros hasta la plaza de Bolívar y allá iba y la entregaba. La cebolla, todo eso lo bajaban al 12 de octubre. Entonces, cuando empezaron todas esas plazas, él era el que surtía. Y aquí, cuando empezó a poblarse y a llenarse de mucha gente y todo, fue, ya una vez se puso en marcha las bolquetas de diario a subir y a bajar arena y ya echaron a subir camiones para Zamper. Entonces, ya montaron la primera empresa de transporte que hubo aquí, que se llamó la Transmárquez. Ah, bueno, Gustavo, pero eso lo hablamos más adelante. ¿Qué tal les parecieron las intervenciones de los televidentes? ¿Qué opina usted, don Gustavo, de lo que dijeron nuestros televidentes? Pues, ha sido muy acertada. Porque, es decir, este tipo de personas sí se nota que llegaron en un tiempo cuando esto prácticamente era incierto, cuando habían apenas cuatro casitas. Y vamos a hablar un poquito acerca de la caja agraria. Cuando empezaron el programa de la caja agraria, llegó la propuesta de eran 35 pesos en ese tiempo que había que dar para la cota inicial, para empezar a separar el lote y que le echaran a construir la casa. Y nosotros estábamos muy niños y el padre Sánchez, que creo que muchos lo conocieron, que fue uno de los grandes ayudadores y el del corazón más noble de los sacerdotes que hemos conocido acá, de tanto humanitario como espiritual. Entonces, él tenía abajo en Santa Viviana había una junta que hacía trabajo social y a través de esa junta él ayudaba a mucha población que fue llegando poco a poco, poco a poco fue llegando. Y él les ayudaba a las personas que no tenían materialmente cómo construir a través del colegio que él ayudaba, que él era el director de ahí, y que era el Emilio Valenzuela. Entonces, se empezó ahí y aquí venía un doctor Albán, una doctora Leticia, que eran los duros de Santa Viviana y a través de ellos se conseguían los recursos, las ayudas y empezaron a llegar casitas prefabricadas para muchas personas. La mayoría de casitas prefabricadas que vemos acá, tanto en San Isidro como en San Luis, en La Sureña, prácticamente fueron ayudadas por esa obra social que él empezó. Luego empezó con el colegio, las arrobas de periódico que hacía que se recogieran y que cada estudiante llevara X cantidad mensual y una cuota de 50 pesos, que eso era nada. Entonces, a cada familia dependía el número de hijos que tuviera. Si tenían 3, 4, 5, y acuerdo a las edades, entonces le daban una bolsa de leche así de grande, otra más grande, o le daban 4 o 5 bolsas de leche. Entonces, la persona que tenía 5 hijos, pues pagaba 250 pesos, digamos, y le daban, sí, 250 pesos. O digamos, en este tiempo serían 2 pesos con 50 centavos. Eso era lo que hablábamos de ese tiempo, que era 50 centavos. Eso era lo que se daba para la leche. Y ahí tenían la leche para toda la semana. Empezaron a llegar las ayudas de los mercados. Aquí, hace unos años atrás, había una de las Naciones Unidas. Cuando habían muy poquitas familias, que eran las que había, aquí se conocía la familia Delgadillo, la familia Barrera, la familia Santiago, la familia Cortés, la familia Ospina, la familia Galeano, abajo, la familia Reyes y la familia Garibello. Eso era todo lo que había aquí en este sector. Y los hijos de Don Demetrio y Doña Rosa, la de Los Patios. Prácticamente eso era todo. Y la familia Ramos, Delfina Ramos, que ellos se han vivido toda la vida aquí en este sector. Entonces, echó ya llegar una ayuda de las Naciones Unidas, que fue cuando empezó a llegar la famosa leche clean, que cuando eso venía en bultos, en costales así de, como el cemento, traían unos tarros con un queso amarillo, que eso era lo que, porque nosotros empezamos a estudiar, eso era lo que nos daban para allá, para las medias nuevas. Y así empezaron las ayudas, y empezó como a que esto comenzara a tener, no cara de miseria, sino como vivir una vida más cómoda. Y porque antes todas las casitas eran hechas en barro, en tapia, en tablitas, pero así construcciones sólidas que hubieran, no habían, hasta cuando empezó la caja agraria. Entonces, de ahí sí ya empezaron a hacer casas con ladrillo, con sus tejas de terní, ya con ventanitas de hierro, entonces ya empezó, de ahí empezó San Isidro a verse como ya reflejado, como en un modernismo. Y luego, ya con todo el loteo aquí que, que hicieron para la sureña, porque eso era un, el terreno de la caja agraria, todo anexo a bajar aquí, todo lo que es sureña, y todo eso éramos prácticamente, digamos que era una sola finca. Entonces, vendió el señor Adán Guerrero, les vendió a, a la parceladora la sureña, y de ahí empezaron a lotear, y empezaron a vender lotes, igual que, que allá, a donde vendían los lotes, Manuelito, con el señor Tinoco. Entonces, empezó como una competencia de venta de lotes, y entonces ya empezó el alboroto de toda la gente, de quererse venir para acá, y aquí era muy chistoso, porque llegaban en, en un camión, llegaban con las gallinas, con los perros, con los marranos, venían con el trasteo, y bajaban todo, y ya lo, y habíamos muchos que éramos muy serviciales, y veíamos que llegaba una persona, con sus hijos, todo, y un domingo que llegaba allá, y mismo, nos reuníamos un grupo de amigos, y, y ayudábamos a parar los palos, y hacíamos el rancho, y a la tarde, entonces, se prendía, las lamparitas de gasolina, que a veces uno las traía, y, se tenían unas radiolitas, de esas portátil, de cuatro pilas, y, y se ponían discos, y, se sacaba guarapos, se tomaba guardiente, y como que se inauguraba la casa, y, y ahí empezaban, a irse quedando, y así fue, sucesivamente, se fue poblando eso. Hasta que se formó este barrio. Hasta que se formó. Don Manuel también nos iba a contar algo, sobre lo que vio de los televidentes. Sí, no hay, hace años, realmente, lo que están diciendo, sí es cierto, porque, de los que, hablaron ahí, sí llevan sus años acá, y también sufrieron, lo mismo que, sufrimos nosotros, por ejemplo, el transporte. Más que todo, se inició con el caso del transporte, y los servicios, porque no había ni luz, ni agua. Entonces, el urbanizador, principió a hacer tanques, a construir tanques, en piedra, que, por ahí existe uno o dos tanques, sacando el agua de los aljibes, para el tanquecito, y la gente iba a coger su baldada de agua, tenía que madrugar a coger su baldada de agua, para, para sus alimentos. y más que todo, fue el sufrimiento de transporte, y los servicios de luz, porque nosotros nos tocaba venirnos, unos, nos cogíamos toda la séptima, toda la séptima, la avenida La Calera, que era todo destapado. Y otras personas, que conocíamos, son desechos, nos veníamos, por la cien, derecho arriba, a salir aquí a caballería, a llegar a canteras, con su maleta de mercado, y déjole, así fuera de llueva, o truene, o lo que sea, llegue a la casa. Y ya era lo que dice el señor Fagua, era las bolquetas, el transporte en medio, el transporte de nosotros, y la Transmárquez, cuando venía, pero uno ya tenía que llegar, saber, la hora del bus, que llegaba a las cinco de la tarde, si no lo cogía, abajo a las cinco de la tarde, ya no había transporte, le tocaba a uno a pie. Se luchó por el asunto del transporte, de los municipales, eso era un sacrificio, porque aprobaron, el gobierno aprobó el asunto, del transporte, los municipales, y ellos, como no había transporte, o personal, todo el transporte del día, entonces llegaban, hacían un viaje, por la mañana, o dos viajes, y por la tarde, otros dos viajes, que esos se quemaban los buses, prendían candela, prendían, ahí en Tramonti, se quemaba, y entrada ahí para, para el alto también, varias veces se quemaban los buses, y nosotros nos tocaba, era, coja la maletica, y eches con su mercado, los buses, dejaban los buses ahí, que era un sacrificio del transporte. Claro, y es parte también, de lo que vemos hoy, de que es otra lucha, el transporte. Actualmente, seguimos luchando, por el transporte. Sí, los televidentes, no estaban viendo, pero mientras veíamos, las respuestas de la gente, de la comunidad, aquí, nuestros invitados, nos comentaban, que, que conocían a muchas, de las personas, que en esa época, se conocían mucho, Doña Trinidad, cuéntenos un poco de eso. Cuando, yo conocí, de los que pasaron ahora, mucho después, de que yo llegué, fue que conocí, a Doña Anita, y al esposo, ¿de acuerdo? Saavedra. A Don Saavedra, que era el que, luchaba también, mucho por este barrio, y estaba, en esa época, estaba recogiendo, hablaban del agua, que el agua, fue un camello, para tenerla. Y, él recogía, las cuotas, de las personas, y yo, y cuando yo supe, que él recogía, yo fui, le llevaba lo que podía, porque tampoco, era que ganaba, que trabajaba, y ganaba como que, mil pesos, tal vez, no, menos. Y le traía, lo que podía, y él lo iba guardando, y cuando yo, llegué acá, y que ya colocaron el agua, yo tenía, lo que me valía, la acometida. Pero bueno, empezando que, que luchábamos, mucho con el agua, teníamos, cuando se nos secaba, el agua de Morací, de la quebrada Morací, San Luis, teníamos que ir a las mollas, a conseguirnos, uníamos los de la parte alta, de donde yo vivo, a irnos, a unirnos un grupo, ir a recoger el agua, por allá, a la parte, a las, a las mollas. y cuando se secaban, donde salían, la agüita, que sobresalía, tocaba ir a conseguir, el agua, debajo, las piedras, las piedras grandes, escuchar, donde caía, boteaba, y meterse uno, por allá, a buscar el agua, era tenaz. ¿Y cómo eran, eran muy unidos, las personas, que vivían acá? Eso, éramos como una familia, con lo que le pasaba, al uno, le pasaba al otro, y era, en la ayuda mutua, para ayudarnos, uno con otro, era muy bonito, ya llegó, empezó a llegar, más gente, y ya que empezó, que ya llegó la luz, que llegó la empresa, de teléfonos, la comunicación, entonces, ya nos fuimos, aislando, uno con otro, por la cosa del teléfono, ya, eran solo llamadas, ya, y así, ahorita, ya las personas, que éramos tan unidas, solo el sabidur, por ahí, cuando nos encontramos, todo fue ya, muy diferente, ya, pero bueno, ahí vamos. A continuación, seguimos hablando, un poco, de la historia, con formación del barrio, estamos hablando, detrás de cámaras, con nuestros, invitados, sobre el tema, de los servicios públicos, que también fue bien importante, para que esta comunidad, pudiera crecer, entonces, don Manuel, cuéntenos un poco, nos había hablado, un poco, de cómo fue el tema del agua, pero cuéntenos, cómo fue que se pudo, tener ese servicio. Me dice, el agua, de la luz. Del agua y de la luz, hablemos de los dos. Bueno, iniciamos por el servicio de la luz, el servicio de la luz, fue un caso, un caos muy, muy duro, porque acá tocaba sacar, los únicos que tenían luz, era parte de San Isidro, y aquí la Sureña, entonces, nosotros, íbamos a, la energía, continuamente, hacíamos una comisión, para ir a, a la energía, y no, que no había luz, que no había servicio, que no había nada, y, ya, de raíz de eso, pues, nosotros nos colgábamos, de aquí, de los puestes de Sureña, en alambres de púa, unos, los que podían, con alambre, común y corriente, en alambre, y traer, los puestes, por abajo, y donde los señores, damos esa, una, minga de gente, para, para traer, los puestes, y para los acá, hasta donde llegábamos, y a los otros vecinos, que iban llegando, se iban, se iban cogiendo, de la misma luz, esos se hacían, unos cortos, los únicos, sí, esos eran unos, y, con alambres de púa, o lo que fuera, ya, para poder tener, un televisor, era, comprar un estabilizador, o algo, para que pudiera, medio ver, algo de imagen, y a la energía, dele, de un duche, en una parte, y otra de un duche, para allá, para acá, o sea, mucho tiempo, me hacían, yo ya, pertenecía a la Junta de Acción Comunal, y, me hacían llevar planos, sacaba, Agustín Codaxi, los planos, de uno, y acá, nada, lleve, hágame llevar planos, y no, no era posible, ya, a último, a último, ya, hicimos, un compromiso, con unos concejales, para ver si, traían la luz, y, y, ya vinieron a visitarlos, cuando, la primera vez, invitamos al gerente, de la energía, de la energía, hicieron un piquete, aquí abajo, donde inicia, el barrio, resulta que, el gerente, ya había dicho, que, sí, que iba a instalar la luz, nosotros, contentos, entonces, el, un hijo, del doctor Tinoco, le dijo al, al heredico, cuando era que le iba a poner la luz, ya en su borrachera, y dijo, no, pues que, esto ya, no, que era, tenía que ser ya inmediatamente, y con su borrachera, que tuvieron, el muchacho, el hijo, le pegó una, una cachatada, al gerente de la energía, sí, con, ya con sus polas y todo, le pegó su cachatada, al gerente de la energía, y el gerente, le dijo que no, y ahí mismo dijo, no, que mientras él estuviera, en la energía, no habría luz, durante el tiempo, y así, güey, es un sufrimiento, pero el único, sí, y luego luche, güey, siga luchando, por la energía, para una parte, para otra, con concejales, y nosotros íbamos, donde los concejales, y nos decían, no, usted le pegaron al gerente, eso es un problema, y no, nosotros no le pegamos, el que le pegó, el señor, y ese no, no volvió por allá, porque ya, la urbanización, ya estaba conformada, los lotes, ya todos, los habían vendido, y nosotros, luché aquí, por la energía, a un buen tiempo ya, como unos dos, o tres años, luché, ya, fui nuevamente, con los, los planos nuevamente, porque ellos, me pedían, era plano seguido, y, entonces, ya último fue, que un señor, ahorita no me acuerdo el nombre, según el doctor, el gerente, ya me decía, no, aquí vino, un señor, y retiró el plano, y digo, no tiene que conseguirme, el plano, porque aquí vino, el señor, a retirarme, los planos, y entonces, no, pero cómo, ya última, últimamente, me dio el nombre, Franklin, él, fue el que me dio, el doctor, digo, aquí vino un señor, y retiró el plano, y le dije, pero cómo, cómo, así que me van a retirar el plano, sabiendo que uno, se esforza uno con todo, entonces hicimos una reunión, acá, en el salón comunal, y ahora, invitamos a la gente, y yo, pues me quejé, de que, había una persona, del barrio, que iba y sacaba los planos, de la energía, y había una señora, que se llama, Anita Sola, que, que se enteró, y ella, pues es bajita, los señor, ah, sí, porque es bajita, ahí en la casa mía, llegó, y lo supo, y llegó, y pegó el brinco, y le pegó su cachetada, y lo mandó ahí, de las matas, los árboles, al señor, que era un cochino, que para qué retiraba, los planos de allá, y, bueno, que no, que él no había sido, pero de todas maneras, a poquito, hicimos otra reunión, e invitamos a los, gerentes, y a la, mucha gente vino acá, y eso sí, me dijeron que sí, le hicimos otro, agazajo a ellos, sí, ya fue en la casa mía, pero ellos decían, que ya con el compromiso, pero que no lo fueran, si nos iban, si le íbamos a pegar, que le dijéramos, para no venir, sí, le dijeron que contaran, con eso, que nosotros los protegimos, y que le avisamos, a la policía o algo, y sí, le hicimos un agazajo, a los doctores, y vino mucha gente, ¿para qué? Y la gente, la comunidad se reunió, para hacerle su, su agazajo, y, luego, ya después de que me dio, el doctor me dijo, mire, en 15 días, le mando a la gente, y así fue, bendito Dios, así se logró, que, que se obtuvo la luz, con tanto sacrificio, pero ahí estamos con ella, bueno, el otro, el asunto, fue los teléfonos, el del teléfono, bueno, contemos el teléfono, y vemos también, que dijo la comunidad, el teléfono, fue un otro lío, porque, ya que unos, que sí, que los iban a traer las líneas, que iban a traer la línea, que iban a traer la línea, también otra lucha, sí, y también, que unos querían el teléfono, otros que no querían, y tenía que hacer una reunión, pero, bueno, ahí, con lucha, pero ahí, ya se logró, sí, y así fue que, llegó la luz y el teléfono, y el teléfono, sí, bueno, a don Gustavo, a doña Trinilla, a don Manuel, les cuento, que esta misma pregunta, también se la hicimos, a diferentes personas, en la comunidad, y pues los invito, a que veamos, que nos respondieron, y ya seguimos comentando, a ver, qué fue lo que, qué es lo que sabe la comunidad, de estas historias. Y continuamos, en nuestras mañanas, hemos estado hablando, de varios temas importantes, y hay uno, que no se nos puede olvidar, y es el tema del transporte, que creo que todos, tienen alguna historia, que contar sobre eso, doña Trinidad. Ya hablamos, del municipal, después del municipal, pues cuando yo, ya estaba acá, porque antes, no, no doy razón, pero sí, habían unos colectivos, que nos recogían, abajo en la capilla, donde la, y, pero unos colectivos, que Dios mío, se sentaba uno, y traía, y cuando esa época, nos poníamos, veníamos con media, y bajábamos, con las medias rotas, con ganchos, media, media velada, y no, y no nos colocábamos pantalón, en esa época, era con falda. Le tocaba, era dura a las mujeres. Ahora, cuando nos tocaba, subirnos a las bolquetas, para ver, de bajar temprano, que trabajamos por 10, subirnos como fuera, a las bolquetas, con falda, porque todavía, no usábamos pantalón, aquel frío, fue el que nos hizo poner pantalón acá, las piernas, era roja. Ah, no fue el frío, sino fue el transporte. Ah, es un dato curioso, para la comunidad. No, y el frío también, porque el frío, era que, las piernas, esas piernas de nosotros, eran rojas del frío, cuando teníamos que venir acá, recoger las gasolinas, era temas. Y, ya llegaron, salieron esos colectivos, unos colectivos viejísimos, estartalados. Una serie de personas, tenían sus carritos, sus carritos de servicio, entonces, echaron a hacer viajecitos, por la noche. Entonces, después de las cuatro, entonces, echaron a cobrar, que cuando eso nos cobran, era como a 150 pesos, o 70 pesos, así, entonces, después de cierta hora de la noche, ya cobraban otro precio. Y de ahí, fue que se comenzó a formar, el transporte. Luego, ya hubieron, ya tenían, los que formaron, trascalero, de esos, había muchas personas, que tenían unos carros mejores, y entonces, ya empezaron a meter los carros mejores, y fueron sacándolos los otros, y de un momento a otro, ya, se formó trascalero. Ya, resultó, gente de un lado, de otro, y cantidad de camionetas, lujosísimas, y todo, y vivían quejándose, que aquí esto no servía para nada, que no daba para nada, que esto no, esto no funcionaba, y fíjense, de dónde iban a sacar plata, sacaban camionetas, para estrenar nuevecitas, y nunca se oyó, que se las quitaron, porque no pagaron. Antes de eso, vino el Amalboro, que después de los municipales, fue otra odisea, con el asunto del transporte, porque se fue, los municipales, ya quedamos sin transporte total, ya venían los carritos esos, transportando al personal, pero entonces, nosotros luchan, de todas maneras, por el transporte, íbamos a una empresa, íbamos a otra, también, en grupo, también íbamos, con todos los directivos, de acá, que a una empresa, que a otra, y que voy, yo sí voy allá, que voy en la republicana, de transportes, que la, o flota Usaquén, que la suroriental, a todas las partes, íbamos a toda la empresa, que así que yo voy, nada, la única que se, que se comprometió, fue la famosa Amalboro, se fue del todo, nuevamente, seguimos luchando, por el transporte, ya, con el caso, de los, de los buses, carros particulares, ahí, ya, se conformó, una cooperativa, pequeña, también nos pasó, lo mismo, que casi nos pasa, con el agua, de los socios, que iban del transporte, eh, dimos un dinero, que se conformó, un gerente, que era, aquí abajo, don, final, donde, donde está, ahorita, el colegio, como es la que llamaba, don, final, abajo, de donde, de donde está la EFE, donde está el colegio, el CS, de la EFE, si, una que llamaba, el dueño ese, Alfonso María, no, el otro, el hermano, José J, pero, él no manejó, no, era el otro hermano, no, no, el final, don Isidro, don Isidro, lo nombramos, como tesorero, y resulta que, se perdió dinero, y se perdió todo, y la cooperativa, ya todos, se abrieron, y que, porque los carros, nuestros, eran viejitos, lo que dice, el señor, Faguá, ahorita, entonces, ya llegaron, carros, nuevos, para conformar, la Trascalero, y ahí, fue donde se formó, la Trascalero, pero, sin embargo, nosotros seguimos, luchando, por los buses, que fue cuando llegó, la Contra de Cóndor, que se fue la única, que más duro acá, y se luchó, ya después, con los carros pequeños, unos, de todas maneras, luchando, con ese transporte, con Trascalero, que la querían sacar, de todas maneras, los, los colectivos, sí, sí, pero, se luchó, hasta que llegó, ahorita, los buses azules, y hasta ahora, hasta ahí, su merced nos decía, de los malvoros, que era eso, de los malvoros, ese es el, que le llamaban, en el bus, la Contras Pensilvania, Contras Pensilvania, es que, ¿qué le decían así? Porque en esa había, la Pensilvania, y la Rápido Pensilvania, entonces era la Malvoro, le decíamos, no le decíamos, Contras Pensilvania, sino la Malvoro, sí, ese era el sobrenombre, que tenía, era el sobrenombre, que le ponían, esa tenía la ruta fuerte, era Santa Matilde, y Santa Isabel, y, de allá sacaron, una serie de busetas, y nos las mandaron, para acá, pero ya, pero esas busetas, no subían aquí al barrio, sino llegaban hasta la Capilla, hasta la Capilla, y ahí fue de donde, donde comenzó, a nombrarse la Capilla, la Capilla, y la Capilla, se volvió famosa, el nombre de la Capilla. ¿Y cómo fue que se comenzaron a formar, cómo se formó, digamos, el anillo vial, o estos caminos que vemos ahora, por donde se pueden movilizar, fue en el tránsito de los carros, ustedes tuvieron que formar eso? abriendo, abriendo las vías, también otra lucha para eso, eso es una lucha grande, acá lo que decía la señorita, no dejaban entrar los, no, la vía, aquí por donde entran, no, no había vía, era una trocha, entonces para eso, el propietario de esa finca, no daba permiso, y nosotros nos tocaba, de noche, ir y taladrar, los pinos, con broca, y con polvora, dinamita, de noche, reventar los pinos, caerlos, para que pudiera, abrir la vía, la principal, y la más angústica, para poder entrar, y ese anillo, de ahí, se hizo, con un pavimento, que lo hizo, eso fue, cuando eso fue, concejal, o es concejal, un dinero, que dice que lo dieron, pero no, eso es, más que todo, es un pesebre, que se hizo, un pesebre, que se hizo, en San Luis, y se ganó, por, porque era, el mejor pesebre, del sector, por parte de las alcaldías, ese pavimento, lo echó, el, la Secretaría de Salud, de Transporte, hasta aquí, pero ya está dañado, si, el otro pavimento, que está en el anillo, ese lo hizo, en el, gobierno de Mocos, si, pero también, fue la lucha, para abrir, ese tramo, porque, Secretaría de Transporte, obras, tocaba ir, permanentemente, que prestaran la maquinaria, para abrir las vías, aquí, donde llaman las águilas, para arriba, para poder, para que vieran, el camino, donde era, porque donde los señores reyes, no podían hacerlo, porque, la entrada, que quedó ahí, que le llaman colos, porque es en una curva, la entrada, principal, es en una curva, entonces no entraba ahí, entonces tocó buscar el sitio adecuado, para poder, que entrara, y así hacer el anillo vial, y ese, ese anillo vial, hace cuánto, que se construyó, ese anillo vial, sí, aproximadamente 25, 25 años, 26 años, lleva de, de construido, para poder, conseguir el transporte, la entrada, principal, para eso. Bueno, y ha sido muy bonito, tener a nuestros invitados, y también todas esas historias, graciosas, que nos han contado, nuestros televidentes, porque en verdad, las personas, que han habitado esta comunidad, tienen muchas anécdotas, que contarnos, a mí me gustaría, que ustedes nos contaran, un poco esas anécdotas, de lo que han vivido, acá en esta comunidad, Manuel, de pronto, que quiere contarnos. Pues, la anécdota, es decir, los sufrimientos, más que todo, que se han hecho, sí, lo que anteriormente, les dije, del sufrimiento, de la luz, el caso, de que, el hijo, del dueño, del barrio, después de haberse, tomado sus cervezas, le pegó al gerente, de la empresa, de la energía, y casi no tenemos, duramos más de, un tiempo sin luz, porque, es lo más, más que hay, que dijo, que no tendríamos, luz, mientras él estuviera, de gerente, pero, sí, logramos tenerla, es lo importante, ¿sí? Y lo otro, más, es cuando, eh, ya, inaugurando el agua, eh, viendo el chorrito de agua, ahí, un, un señor, nos, corrió, a peinilla, durante dos cuadras, por, decirle, que ya casi llegaba el agua, y me dijo que no, que ya la necesitaba, era de, de inmediato, de una vez, ¿sí? Eso es lo más, ¿sí? El resto, no, partes sabrosas, que tuvimos, eh, en la red, los, vecinos, en transporte, ya de contentos, recorriendo la red, tomándonos, por ahí, nuestros, nuestro palito, que se llama, el aguardiente, el palito, el aguardiente, el palito, las garrafas de aguardiente, por ahí, los, eh, amigos, que se emborrachaban, y se echaban, a botes, un senfinado, que se llamaba, Manuel, eh, ay, se me olvidó el apellido, ahora, del, del señor, que, llegó, y se tomó su aguardiente, se fue a, a las, donde hacen el licor, el, el, el famoso palito, y se tomó un guarapo, de esos, puro, caliente, entonces, lo emborrachó, y se fue a botes, una, por una lavada, y nos tocó, súbalo, prácticamente, en cuanto, para, hasta, el estado del carro, y se me olvidó, negrotas, así, tranquilos, el señor, fue así, tiene más negrotas, que contar, buenos, bueno, y doña Trinidad, nos decía, que se le quemaban las medias, y le quemaban, en el transporte, se rompían las medias, porque, porque, se enredaban en varillas, que salían de los asientos, si era Atenas, iba uno con las medias rotas, cuando eso yo venía, a ver a mí, a ver milote, estar pendiente, a decir que ver a su novio, cuando ya vivía acá, que trabajaba por días, era Atenas, porque, uno era aventurando, volver y encontrar sus cositas, en la casa, y a mi casa, yo la coloqué, con mucho trabajo, la pagué a cuotas, en la prefabricada, y yo era feliz, cuando salía allá a los pinos, y ver mi casa arriba, y saber que tenía una casa, y un lote, era feliz, muy feliz, sentir que tenía un lote, y una casa, y, pero venía solamente por, la arrendé como dos años, la tuya arrendada, después el que estaba viviendo, se quiso apoderar de mi casa, y estaba haciendo papeles, disque para, quedarse con mi lote, y casa, ya tenía casa, tenía todo, fue un trabajo, ahí venía, cuando alguien me, me encontré yo bajando, por ahí, subiendo, a cobrar el arriendo, y tuviera mil pesos, de la casita, entonces, alguien, pero yo no, no he podido acordarme, quién de las que, ya me conocían, que venía, me dije, usted, que hacía aquí, ya no, dice que vendió el lote, le dije, no, yo no he vendido, yo vengo, es a cobrar el arriendo, pero ese señor, que vive ahí, dice que, le compró a usted, dije, no, yo no he vendido, y empiezo yo a sufrir, perdí mi casa, perdí mi lote, todo mi trabajo, cuántas aguantas, va a tener eso, y se le iban a quedar con la casa, y sufrir, ¿dónde tiene la casa, dónde vive actualmente, dónde está la casa que compró? que compré el lote, y la prefabricada, la pagué a cuáter, la saqué con mucho trabajo, en la M, pero no saben, en la parte de arriba, cerca de los tanques, del acueducto, y, bueno, y ese día, dije, pues, pedirles, dije, yo, cómo me voy a perder, y eso fuera porque, todo lo que yo había aguantado, para comprar el lote, y para, para pagarlo, y para comprar la casa, y también aguantar, que, entonces, le dije, no me dijeron, una palabra, ni la mujer, ni el marido, me dijeron, nada, 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 bueno, así, eso fue como en un octubre, de un año, de como el, 85, algo así, y, volví al otro mes, a cobrar el arriendo, y volví, les dije, no me decían, no me contestaban nada, y al otro, me lo mismo, nada, me decían, pero es que no me contestaban, le vamos a entregar, o vamos a conseguir, o algo, nada, y así hasta, pasó hasta febrero, del año siguiente, en el febrero, ya un día que, llegué yo a cobrar mi arriendo, me dicen, ay, doña Trin, le vamos a entregar la casita, porque ya nos dieron, aquí en seguida, unos lotes, que para que los sembremos, entonces, se apoderaron de los lotes, se apoderaron de tres lotes, ahí en el sector donde su merced vive, hay una revista muy bonita de Bogotá, que, que, que más le gusta de ese sector donde vive, que más le ha gustado llegar acá, a mí me gusta mucho, este, estar acá, pero, ahorita, pues ya me toca es vender, ver cómo vendo, y, y irme para otro lado, porque ya no, necesito tener plata, yo vivo muy llevada, de dinero, pero es bonito vivir acá, y los recuerdos que tienes, muy buenos, son muy bonitos, una vez que yo nunca he vivido, mejor que acá, y me siento en el campo, poder salir uno para todas partes, y sentirse que va como en el campo, prácticamente en el campo, y, para Bogotá, yo no me voy, porque no me gusta Bogotá, para el campo, para, para el campo, yo quiero el campo. Bueno, pues mientras consigue para donde irse, y estar tranquila, pues, seguir disfrutando de esta montaña. No, yo me levanto, miro para todas partes, miro esas montañas, y de allá soy feliz, feliz, feliz como estar en el campo, y don Gustavo, usted, que nos cuenta, que nos va a contar las cosas, interesantes. como todo esto era, antes de que se poblara todo esto, esto era, era una cancha de fútbol, para nosotros, todos estábamos en, en una edad, entre los, 10, 12, 14, 15, 16 años, y aquí más abajo, venía el ejército, y hacían polígonos, y desde aquí, mandaban unos cañonazos, al cerro, y hacían unas minas grandes, y los soldados, enterraban unos frascos, como de tinta, y hacían unos explosivos, y hacían unas ollas, y hacían unas tramoyas, y entonces, ya después de que se iban los soldados, nosotros veníamos, y recogíamos, todas las vainillas, que quedaban de, de las ametralladoras, de los rifles, y, y hacíamos esos rifles, de, de palo, y que nos poníamos a jugar, y a echarnos bala, y hicimos un montonazo, así de, de, de balas, de todo lo que tenían, y no nos dimos de cuenta, que dentro de esas había quedado una, una, se les había caído una, sin disparar, y nosotros jugando, con un tío, y nos tirnamos todo, y le prendimos candela, y, y que íbamos a hacer una, una fogata para, para fundir eso, y hacer más armas, y todo, de juego, y, y cuando el uno, alistó para dispararle al otro, en ese momento, llega y se dispara, dentro del fogón que habíamos hecho, se disparó un arma, y cuando, del susto, apenas mi tío sintió así, cuando explotó eso, dijo, uy, lo matamos, pues claro, y uno de niño todo, y, y enseguida comienzan, claro, habían que abobar, porque el Susan era abarra, de, de fogueo, yo tenía por ahí, como unos 12 años, pero eran inquietos, pero ese susto tan terrible, uno jugando a los soldados, y de pronto, se estallan unas balas de esas, de verdad, y el otro, del susto, se desmayó, y nosotros, claro, a quién le avisamos, cómo hacemos, que eso fue, pero terrible, esos anécdotos, es lo que le pasan de niño, y todo, y después, ya si viniera el ejército, estuviera, pero entonces, ya uno aprendió, que, todo ese material, era peligroso, no podía uno, volver, miraban, a veces, se quedaban las granadas, entonces, se avisaba al ejército, que habían dejado cosas, y venían y las recogían, porque, al cerro, caíeron muchas, y mucha gente se iba, y se pusieron a manipularlas, y a mucha gente, se les explotaron, les volaron las manos, se quedaron, esto, mató a varias personas, y todo, porque caían unas, y reviento una parte, a veces, quedaba la cabeza, y esas cosas, pero, pero, y la otra anécdota buena, de acá, cuando empezaron, a hacer todas las areneras, aquí, a sacar toda la arena, a partir piedra, y todo, entonces, echó a venir mucha gente, de otros lados, a pedir trabajo, y entonces, abajo, en la planada, donde están todas las, discotecas, allá tenían un burro, que llamaban, el administrador, y entonces, cuando venía cualquier persona, aquí a trabajar, ya todos sabían, y decía, bueno, para poderle dar trabajo, toca mandar lo que vaya, pedirle trabajo al administrador, y entonces, lo mandaban, para abajo, para la planada, que, que si hablaba con el administrador, y el administrador, le daba trabajo, entonces, que viniera con la razón, claro, y llegaban abajo, y había un potero, grandísimo, y preguntaban, que si por aquí, han visto al administrador, le decían, sí señor, allá abajo, en la mitad, allá del lado de esa casita, allá en la mitad, ese potero, allá está, claro, la gente bajaba, y llegaban allá, miraban para todos lados, y lo único que miraban, era un burro, y volvían, y le preguntaban al otro, y al otro, bueno, eso lo tomaban en broma, lo tenían medio día, dando vueltas por ahí, en fin, salía todo aburrido, aquí arriba, la central, y decía, no, pero yo no encontré, ese dicho administrador, yo no sé, ¿a dónde es, va a tocar cadena, y me lleven, y todo, le decía, no, es que el burro, es el administrador, entonces, ya pasó la prueba, entonces, ahora sí, le vamos a dar trabajo, entonces, lo hacían gastar una canasta de cerveza, después, todos lo emborrachaban, y al otro día, en ese guayabo, le daban una garlancha, esas 38, esas de, como de una roba de arena, y le decía, tome, ahora sí, ya pasó por la prueba, el administrador, el administrador, ya le dio empleo, entonces, ahora sí, a trabajar, pero ese día, entró a la tomata, y todo, lo examinaban, si era tímido, o no era tímido, esas personas charlatanas, y ahí le zampaban su apodo, entonces, aquí, en ese tiempo, nadie se conocía por, por el nombre, sino a todo el mundo, lo llamaban, era por apodo, y si se ponía bravo, pues más se lo montaban, entonces, aquí a uno lo llamaban, pulgarrecha, a otro le decían, mica flaca, a otro lo llamaban, gorramocha, al otro lo llamaban, chilaco, y así, a otro, al que era como más bajo, lo llamaban burro, y entonces, el uno pasaba, burro, el otro, gorramocha, el otro, mica flaca, entonces, era hasta muy chistoso, y uno de niño, pues, y entonces, cuando venían a preguntar, por el nombre de la persona, pues, todo el mundo, la acostumbraba, era como al apodo, y uno pasaba, ay, verdad, que ese era don Julano, ese era don Sutano, y ya que, pero entonces, todo el mundo, era con sus apodos, y hasta, hasta después de que ya comenzó a poblarse esto, todo, entonces, ya porque se tomaban sus tragos, entonces, ya como que ya no les gustaba, y ahí se agarcharon, agarrar, y a ver peleas, y todo, entonces, poquito a poco, se fue acabando. por ejemplo, don Gustavo, usted tenía apodo, pues, uno de niño, pues, uno le ponía a uno, a un niño le ponía un apodo, y el niño le ponía a uno otro, y el otro otro, y entonces, sí, pero el uno era por desquitarse del uno, y el otro esto, pero así en juegos, y ya. ¿A usted qué apodo le pusieron ahí, para que nos cuentes? Pues, a mí siempre me, me, pues, me llamaban, y el charlatán, me decían, este sí es charlatán, porque me gustaba ser muy despido, hola charlatán, hola charlatán, me molestaban, sí, a otros lo llamaban avispado, a otros lo llamaban, eh, dormilón, y así todos tenían, mucho depende, si era bobo, entonces, mucho, pues, hay que buscarle un apodo, y el abuelo, sí, a todos le gustaba, ponerle su apodo, sí, todos nacían los chinos, y ahí mismo ya echaba a mirarlo, cómo funcionaba, y ahí mismo el abuelo, ya le iba zampando su, su apodo, eh, cuando bajaba el famoso tren de la calera, que era una serie de, de personas que bajaban, a llevar la leña, a bajar la papa, a bajar la cebolla, las gallinas, entonces, bajaban 25, 30 bestias, así las amarraban, todas así, una tras de la otra, para que no hubiera desorden, y entonces, lo pusimos el tren de la calera, entonces, ya habían unas, que, que, les pusieron el apodo, que el abuelo, les llamaba de apodo, las arañas, allá baja la araña, y a la caja, por frente a la caja, adiós, a los que iba allá abajo, araña, ay, me ha divertido mucho, con las historias, que me encuentran, otras que la llamaban de apodo, se llamaba Julia, y entonces, ese le ponía, tú, la le puso, allá baja la tula, entonces, claro, esa, era una viejita negrita, muy chistosa, y era, y le gustaba molestar, y correr detrás de los chinos, entonces, uno de chino, no hacía caso, y ahí mismo decía, allá viene la tula, y ahí sí, todo el mundo a correr, y ella detrás, y que, cargaba un costal, para subir el pan de esos, de la lona, de donde venía la harina, y entonces, que ella echaba a molestar, que me los voy a echar en este talego, y que me los llevo, y si uno dejaba alcanzar, pues lo echaba en el talego, y para hacerlo, y entonces, eso ya, devolvía a todos, todos miedo, a la famosa tula. Ay, qué bonito, nos gustó. Pues muy divertidas, todas las historias, que nos contaron nuestros televidentes, y también toda la información, que ustedes nos brindaron, de sus experiencias, del conocimiento, que tienen sobre esta comunidad, me alegra, que nos hayan acompañado, ya se nos acabó, el tiempo, pero les quiero agradecer, por acompañarnos, por compartir con nosotros, durante este día, y compartir las historias, que es lo más bonito, alguno quiere darle un mensaje, a la comunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, por habernos invitado, a este programa maravilloso, en este recordatorio, de toda nuestra esencia, de nuestro territorio, y a través de todas estas anécdotas, y de toda esta cantidad de cosas, que hemos tenido que pasar, pues hemos adquirido, una experiencia muy grandiosa, y también a todas las personas, jóvenes de ahora, que luchen por su entorno, que cuiden de este sitio, que a nosotros, nos ha costado tanto, para dejárselo, porque ya prácticamente, estamos como quien dice, ya de partida, nosotros aquí vivimos, muy felices, yo he sido muy feliz, he tenido a mis hijos, a mi familia, hemos vivido, en una paz, en una armonía, que mejor sitio, quieren para ustedes, para el mañana, donde, respiramos aire puro, donde tenemos, el canto de las aves, por la mañana, cuando el primer aire, que respiramos, es, el olor de los pinos, de los eucaliptos, de los laureles, que pasan, hacia nuestras alcobas, no tenemos que estar, teniendo inhaladores, oxígenos, ni nada de esto, porque aquí mantenemos, un aire puro, entonces, conserven esta esencia, y tengan sentido, de pertenencia, a ustedes, gracias, por preocuparse, por hacer este programa, para que esto, no quede en el olvido, sino que, se revivifique, y se mire, este entorno, maravilloso verde, en que vivimos. Doña Trinidad, quiere darle, un mensaje a la comunidad, yo de mi parte, les doy el mensaje, a la juventud, que, que progresen, pero en sanidad, que dijen las drogas, a un lado, y sigan con, cosas buenas, estudien, salgan adelante, capacítense, para algo útil, no para drogas, y a las, a toda la comunidad, que por favor, no boten basuras, en momentos, de que no ha pasado el carro, ni tampoco, va a pasar tan pronto, sacan el, el sábado, la basura, la de, ya que el carro ha pasado, y llega el martes, la calle está vuelta, nada, que por favor, cuidemos nuestro barrio, que no lo detengamos tan sucio, ya, gracias. Y a Manuel. Darles gracias, por esta invitación, esta presentación, y también, les, a los vecinos, amigos, de, de los barrios, en general, una invitación cordial, nuevamente, para que cuiden, nuestro, nuestras aguas, nuestros, alcantarillados, que no estén, en regantes del agua, por las calles, también, el acueducto, controlarlo, vigilarlo, cuidarlo, que es, nuestro, es propio, nuestro, no, no, con bastante esfuerzo, que se obtuvo, y, y, que lo cuiden, y que echen, adelante, el acueducto comunal, no lo dejen, atrás, muchas gracias. Pues, muchas gracias a nuestros invitados, por acompañarnos, por sus mensajes, y yo les cuento a nuestros televidentes, que en la última parte, de nuestra barrio cápsula, las personas de la comunidad, nos quisieron compartir, qué es lo más bonito, de vivir en este territorio. Yo despido a mis invitados, y los dejo con esto, ya regresamos, con más en nuestras mañanas. Les cuento que nuestro programa ha finalizado, pero les reitero la invitación, a que nos acompañen todos los sábados, a partir de las nueve de la mañana, en este magazine, nuestras mañanas. Chao.